¿Qué es lo que tiene que ocultar? Si es que necesitamos políticos que no rehuyan los debates, que den la cara, que aclaren y den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no nos victimicen o responsabilicen de sus propios errores. Concentraciones por toda España para protestar por la ejecución de Excalibur, el perro de Teresa contagiado por ébola. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal sin tener certezas de si estaba o no infectado por el perro. Con desamparo, desvergüenza por algunas declaraciones indignas que han hecho algunos responsables políticos vinculados con algunas de estas administraciones tanto a nivel de Madrid como a nivel del gobierno de España. Descoordinación, desinformación. En definitiva, desgobierno. Dimisión, transparencia, dimisión. Lo cierto es que todavía no se sabe cómo se va a gestionar esos residuos, cómo se va a limpiar la casa de Teresa Romero. Bueno, todavía no lo saben. Todos los días no lo saben. A esta hora nadie ha dimitido. Y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Y como decía al principio de este programa, aquí no buscamos alarmismo, psicosis ni mormo. Que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión. Para el doctor Simón Cope, ¿cómo explica que Alemania con 15.000 casos positivos tenga 44 fallecidos y en España con 18.000 superemos los 800? No lo puedo explicar. De transferencia de grandes grupos de población, potencialmente. Perdón. Me he hecho. Perdón. 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 Perdón.